buenas tardes amigos de cargas por montaña estamos hoy con andrew blanes un corredor que bueno que hable no tengo una trayectoria demasiado extensa en el mundo del trail sin otras disciplinas atléticas se nos contará pero que llegó con llegó hoy a ir muy fuerte y que en los últimos meses yo creo que cinco o seis meses le hemos le hemos visto poco porque porque tuvo una tercera vaguna del cobit que le dejó que le dejó fuera de juego ahora está volviendo y como gran afecta que es va a volver en una prueba yo creo que es la prueba del trail o al menos en estas distancias de pues una de las más competitivas y demás difíciles del mundo y hay que le vamos a ver algo de andrew blanes muy buenas cómo estás hola buenas pues un poco nervioso y con ganas de que llegue el sábado y darle caña oye cuéntanos primero cómo te encuentras después de todo lo que hemos ido en redes sociales que han sido cinco meses pues muy difíciles realmente si ahora la verdad es que ahora me encuentro muy bien fueron cinco meses de dudas porque al final bueno te ponen la vacuna tienes una reacción y tú siempre piensas que son unos días unos días luego son unas semanas ya cuando llevaba dos meses y no sabía qué pasaba y lo intentaba y lo intentaba decidí parar y pensé que también sería un mes o así y al final fueron tres meses más y lo que digo de muchas dudas de no saber si tu cuerpo volverá a ser el mismo y por suerte hace un par de meses empecé a encontrarme bien con la bici y demás y fui aumentando entrenamiento y como no llegaba la temporada de aire libre ya quedaban dos semanas para cambiar toda españa de atletismo y era imposible en el horizonte estaba ahí cierre final que siempre ha tenido en el en el tintero y dije bueno vamos a por ella y a ver qué sale y hoy andré pensando en todos los corredores que haya podido en una experiencia parecida respecto a las vacunas del cobit tú con tu caso qué conclusiones al final de que has llevado todo esto pues imagínate pues de hablar con bastantes médicos y de ver lo que te ha pasado bueno conclusiones muchas y ninguna a la vez hay corredores que están igual hay un suizo pascal eilí con el que hable mucho que está igual o peor que yo y luego pues los médicos tampoco saben mucho la teoría más extensa parece ser que la tercera dosis la pusieron a saco a todo el mundo a toda la población y hubo gente que ya quizá tenía una inmunidad alta y le crearon una sobredosis que al sistema inmune lo llevo loco y yo creo que por ahí van los tiros pero conclusiones ya te digo que bien pocas porque las dos primeras entiendo que te sentaron relativamente bien al menos como como al resto las dos primeras muy poco muy 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 poco la primera sí que es verdad que el día siguiente entrené fuerte y me dejó una semana de dolores musculares y aprendí la lección para la segunda y en la segunda descansé un par de días y nada pero ni dolor de cabeza ni nada o sea que las dos primeras muy bien la tercera muy más creo que fueron en el 10k de zaragoza que fue un poco ya el de tiro y aquí toca toca parar y replantear todo esto para alguien que se dedica profesionalmente a correr y que está en la búsqueda continua del alto rendimiento tiene que ser complicado ver que el cuerpo no funciona bueno si el 10k de zaragoza fue el yo creo el momento más bajo de esta de este periodo porque a las dos semanas quise correr un cross y bueno me salió mal al mes tenía el universitario me salió mal pero bueno aún no tenía la esperanza de bueno es esto y ahora ya arrancamos y ahí seguir entrenando ahora lo pienso y un poco hice barbaridades pero lo sabes a posteriori porque estaba entrenando normal hasta que me dolían tanto las piernas que pensaba que me iba a caer al suelo entrenando pensando que por un motivo bueno para conseguir un estado de forma bueno y cuando fui a zaragoza y corrí en 33 minutos llegué a meta conforme llegué crucé cogí mis cosas me fui al hotel cogí la maleta y cogí el coche y fueron cinco horas de llorando hasta casa con ganas de ver a mi familia y decirle no sé qué pasa pero no voy a mover del sofá en dos semanas porque no puedo más no puedo más hoy en este tiempo no sea que a que te aferras también porque imagino que te planteas todo no que tienes que cambiar un poco hasta tu forma de vida que hasta ahora o por lo menos los últimos años había estado ni enfocada hacia el deporte de alto nivel sí la verdad es que te planteas todo porque los médicos te dicen no sabemos y esto te lo curará el tiempo me dijeron algún médico y el tiempo vale pero tengo 30 años una vida y cuánto es tiempo en mi cabeza nunca me había planteado la opción desde que esto acabará mi carrera aunque siempre estaba por ahí y siempre lo enfoque más bien como una lesión de buscar soluciones y iba a médicos y me decían algo bien y si no pues al siguiente al siguiente y buscando por internet leyendo un montón probando pues todo lo que podía probar la verdad al final un médico te decía esto creo que te irá bien pues bueno pues lo probamos no otro venga y al final eso como una lesión lo tomé en mi cabeza fue siempre buscar soluciones y nunca me planteé otras cosas y las semanas así de estar más parado que imagino que te tocaron unas cuantas son que en qué piensas para no abrir trabajo porque estando también tan acostumbrado a pues al ritmo de entrenamientos a estar en el cuerpo activo no sé cómo se lleva el tener que estar así más en casa pues estuve dos semanas sin hacer nada de nada de cero y la verdad que casi fueron las dos semanas mejores de estos cinco meses porque hasta zaragoza había sido un suplicio pasándolo realmente mal entrenando y ya cuando decides parar es como bueno venga ya está dos semanas y la verdad es que lo agradecí mucho luego al volver sí que es verdad que el cuerpo iba un poco a su bola el corazón se iba muy alto hacía muy poquito y demás y costó pero esas semanas de no hacer nada fue casi lo más fácil oye este pasado fin de semana hiciste un poquito una prueba de fuego no hay en francia en una carrera que no sé si pronunciaré bien tion vicens creo que es y bueno hiciste un cuarto puesto en una carrera corta la que había también mucho nivel creo que eran 56 kilómetros y como 700 positivos no sé cómo cómo te viste y también hemos estado viendo los resultados de esa carrera y también otro corredor francés que va a estar en cierta final también que hizo séptimo creo que es una muy buena una muy buena noticia nuestro resultado si la tenía como un test de para ver realmente si estoy en forma o no y si el cuerpo se haya recuperado salió bien por esa parte salió bien pero sí que es verdad que los atletas africanos a mí me metieron un poco de miedo porque yo creo que corrí muy bien estaba pues por ejemplo cesare maestri que es su campeón de europa de traer corto y me metieron tres minutos y dije no sé porque hemos corrido muy fuerte bueno estoy contiendo contento con la carrera este fin de semana es es diferente porque al final es bastante más larga y más dura pero bueno yo creo que que van a dar que hablar los dos primeros y habrá que prestarles atención oye cuéntanos un poquito para la gente que te conozca menos con quién es andrew andrew blanes un poco de dónde vienes y por qué cierre final pues es una carrera que se adapta un poco a tu forma a tu forma de correr bueno andrew blanes es un atleta de tres mil obstáculos se supone que viene del mundo de la orientación que ha dedicado prácticamente toda su vida a la orientación a nivel de élite y decidió dar el salto al atletismo buscando el sueño olímpico y creo que se me da bien el trail por ese background ese pasado que tengo de orientación de correr por el monte y se me adapta bien el desnivel y los terrenos técnicos cierre final me dicen que me va bien pero tampoco lo tengo muy claro lo sabremos el sábado ahora bien es porque es rápida pero pero bueno ya te digo que me vuelvo desenvuelvo bien en terrenos técnicos y esta carrera es muy dura entonces habrá que ir con cuidado además que hemos visto desenvolverte bien en vamos que sabemos que es un corredor muy polivalente dentro de unas distancias no demasiado demasiado largas pero eres muy rápido en llano pero te defiendes muy bien también subiendo y bajando si en asfalto he hecho alguna marca que considero bastante buena cuéntanos en 10k que es lo que tienes por ahí pues en 10k tengo 28 50 y hace más de dos años se dice la media maratón tengo una 2 40 del año pasado en valencia y bueno estoy contento con estas marcas aunque creo que intentaré batirlas en el futuro o eso espero y me subiendo no sé no sé tampoco muy bien una subida tan larga como este fin de semana como me desenvolveré pero sí que es verdad que bajando terrenos técnicos voy bastante bien aunque también es verdad que bajadas muy largas acaba penalizando el la musculatura en la preparación y cuéntanos porque cuánto hace cuánto tiempo que digamos conociste el mundo de las carreras por montaña y un poco cómo te vino no sé si fue a partir de compañeros que tienes unos cuantos no orientadores en el en el trail también tipo antonio martínez que además sé que vivís por ahí por ahí cerquita o tipo biel raffles o y qué es lo que has visto en este mundo del trail que pues que tú que venías del mundo del adultismo te haya llamado la atención bueno el mundo del trail y la orientación siempre han estado muy de la mano y él siempre nos ha dicho nos ha tirado un poco de la cuerda no le gusta mucho la orientación pero sabe que en el trail hay más futuro económico y realmente mi puerta de entrada al trail viene por antonio porque cuando hacíamos orientación hacíamos algún trail y él naturalmente los reventó no sé cómo lo hacía pero tiene una calidad inmensa y cuando decidimos dar el salto de la orientación a yo al atletismo y él tiró más al trail y bueno siempre me ha tirado un poco yo le tiro a veces para el atletismo para que venga a hacer algún cross o algún 10k y él me tira y bueno parece que de momento va ganando en cuanto a la cuerda a tirar para su lado porque veo que te lo planteas eso desde un poco desde pica picotear un poquito de cada lado no sé si es un poco tu enfoque hacia medio plazo no sé si el 3000 obstáculos el ser olímpico en el 3000 obstáculos que era algo que te hacía mucha ilusión sigue estando ahí o también los crosses o el central o es todo un poco cuéntanos bueno como he dicho dejé la orientación persiguiendo el sueño olímpico que no salió pero el sueño sigue ahí y sí que me gustaría intentarlo en para parís no sé si lo conseguiré pero por lo menos pelearlo y quedarme más cerca que la otra vez si me gustaría este año mi intención era intentar clasificarme o a mundial o al europeo pero como he dicho antes me quedé en el hasta cada cinco meses y no llegué y vengo a final un poco pues eso picoteando pero no me quería pasar tampoco en el desnivel porque a la vuelta hay que correr rápido ya no y no quiero tampoco los entrenadores me digan ya no te saben los tiempos que te pasan las piernas ahora digo no es que se me han hinchado de subir tantas montañas no pues en principio la idea es seguir con ese objetivo olímpico y a ver si podemos al menos pelearlo seguir compaginando un poquito un poquito de todo no porque el tema de los cruces y así los los ves como una una forma de entrenamiento de cara de cara a ser rápido como como lo ves si el cross es una distancia que me encanta la verdad es que podría decir que es mi favorita porque a una un poco todas mis cualidades ojalá fuera olímpica pero pero bueno en invierno nos viene muy bien preparar el cross porque al final pues que es una base muy buena que de cara al verano te permite tocar esos ritmos que sólo puedes hacer unos meses al año porque si no acabarías quemadísimo oye ya ya finalizando y pensando en el sábado final no sé qué conoces de la carrera no sé si has podido pues bueno recorrer un poco alguna parte del trazado y que no sé con qué sueñas que te imaginas bueno la verdad es que el trazado me habían hablado mucho y se parece a lo que tenía en mi cabeza pero no tanto porque ayer hice la segunda mitad de la carrera y la bajada siempre decían bueno la bajada es de correr mucho y correr mucho de correr mucho es de correr pero de correr dándole gas porque no es una bajada la primera parte es una bajada muy tendida fácil pero de meterle zapatilla y luego hoy he visto la primera parte llana entre comillas porque está primero el kilómetro vertical y cuando he vivido hoy digo esto sigue siendo su vida no está indicado como al principio pero hasta el kilómetro 15 es todo para arriba todo para arriba y es más dura de lo que yo me pensaba creo que eso aquí no sé si tienes una estrategia imagino que algo algo tendrás pensado respecto a seguir un poco la cabeza de carrera estará kilian hay corredores con la lista de corredores nosotros hemos publicado una previa con un montón de nombres de gente que puede estar ahí arriba corredores geniatas también muy rápidos que seguramente algunos conoces como te lo planteas a nivel de estrategia aguantar ahí con los de arriba lo que se pueda no no la subida del principio es mi punto débil entonces yo creo que tengo que salir con cabeza y dejar hacer mucho porque como he dicho es muy dura y se va a hacer muy larga entonces creo que habrá tiempo de remontar si se puede y la subida con cabeza para llegar arriba con piernas y poder correr en cuanto a los atletas sé que se va a salir muy rápido habrá kilian suele salir fuerte en la subida aunque tampoco se suicida pero sale muy fuerte subiendo y los africanos me la jugaría que se van detrás pero habrá que verlo se verá se verá en el momento yo ya te digo con cabeza al principio ya luego si se puede aprisar el acelerador pues estaremos muy atentos a ver qué tal qué tal va la carrera para para ti para y para todos los que los que vais a estar allí y te deseamos lo mejor en cierta final y bueno esta recuperación que ya está tan palpable pues eso que sea que sea una realidad completa pues nada muchas gracias a vosotros por contar conmigo y a ver si hay noticias que contar el domingo eso es un abrazo un abrazo